Si ves que ni atención me prestas Tú a mí no me sabes hacer caso ¿De qué horas, amor? Cuando eras conduciendo ¿Sabes qué? Mejor a ver si salimos Te desahogas un rato Y conversamos mejor, ya Ya, tranquila, ya, respira, respira Chismosísimo, para eso si paras Todavía como te parqué Es una pastilla de chismos Ah, pero si le estuviera diciendo algo yo a mí Si no me para, bolsa ¿Qué tan chismoso es mi novio? Amor, pero mi mami dijo que le ayudas a vender esa moto Y el otro día te mandó una foto Verás, te la muestro de nuevo La foto que mandó ¿Cómo es? Ah, sí Sí, mamá Y dijo que le ayudes a vender Una vez que ella dijo que quiere vender la moto Para acabarla de pagar Porque mi hermano ya se sacó otra moto Entonces, ¿y tú le respondiste cuando te mandó las fotos? Sí, le respondí ¿Y qué le dijiste? Que sí vamos a ir ¿A dónde? Yo no te estoy hablando de ir Solo te estoy diciendo que le ayudes a publicarla Tú sabías vender antes bastantes motos Eso te estoy diciendo Pues que bueno Amor, pero dijo que le ayudes a vender la moto Que necesita pagarla rápido Necesita que le ayudes a vender Y hace tiempo ya te he dicho eso Eso me volví a decir ¿Me vas a ayudar a vender o no? Me acomodaste a calle No quieras ¿Me estás prestando atención? Es que no La de allá no me acomodo Y este lado nada ¿Me estás prestando atención? Sí, amor ¿Qué te estoy diciendo? Que tu mamá está preguntando si vamos a ir o no Y estoy diciendo que sí Eso es fijo que vamos, hombre Eso no te dijera De la moto Que le ayudemos a vender Si ves que ni atención me prestas Tú a mí no me sabes hacer caso ¿De qué no hablas, amor? Cuando él va conduciendo Es que estoy pendiente a la vía, amor Te estoy haciendo caso Sí No Sí, amor Yo también quiero, ya No Es que yo sí quiero, vamos Que sí, vamos a ir De eso no te estoy hablando Te estoy diciendo que le ayudes a vender la moto Si ves que ni atención me prestas Sí, sí, le vamos a vender Ya no Déjalo Bueno, mejor que hablar Una amiga quería hablar conmigo hace rato Solo quería conversar Necesitaba desahogarse Voy a morir Estoy perdido ya ¿Ves? ¿Qué fue? Aló Sí, me estaba llamando, Nante Disculpa, no te pude responder Recién me desocupo Sí, me ibas a decir algo ¿Qué pasó? ¿En serio? No ¿Cómo te pudo hacer eso? ¿Y tu mamá? ¿Qué opina? También a tu mamá Ya se pasa ese hombre ¿Cómo te va a hacer eso? ¿De qué? No, en serio se pasa ¿De qué? Contame ¿Y de ahí qué pasó? Ya nada Sí, sí, es mejor que te alejes Mejor de eso ¿De qué? No, así, así saben ser ¿Para qué? Pero eso sí, ya no vuelve ¿De lo cual? Mira, lo que anda diciéndole a tu mamá todavía Es un atrevido Se pasa ¿Qué te digo? No, no, no Con tu familia que ni se meta Ya como quiera El problema son ustedes dos No No, está bien Y está bien No tienes que dejarte ¿Está bien? Te vayas a mandar al carajo Así, ¿está bien? Ponle el tapos No Tiene que ser respetuoso Claro A ver si así aprende Ponle Claro ¿De qué? No, no, no Está súper bien Yo te apoyo, claro Si necesitas algo Y yo puedo ayudarte Me dices nomás Que está bien Póngale el tapos No, no, tranquila Sí Sí, sí ¿Por qué estás llorando? Yo te aviso cualquier cosa ya Amor, ¿por qué estás llorando? No, no, tranquila, tranquila ¿Sabes qué? Mejor a ver si salimos Te desahogas un rato Y conversamos mejor ya Ya, tranquila, ya Respira, respira Pégate un bañito Y a ver si así Te relajas un poquito ya Sí, necesitas alguien Es que ese hombre Sí se pasa, la verdad ¿Te lo dejas? Es que se pasa Sí, sí Tranquila, tranquila Me escribes cualquier cosa, ¿sí? Sí Chao Ya, ya Eso Nos vemos ya Chao, chao ¿Ya no me dejas escuchar? ¿Qué es? ¿Qué? Dejas escuchar ¿Vos quién es? ¿No estabas yéndote? ¿Quién es? Me estaba contando un chisme ¿De qué no? ¿Qué pasa? Ajá, pero para el chisme Sí primerito ¿Y por qué cuando Cuando hablas conmigo No te pones así de intenso? Pero el chisme Sí ¿Por qué no puedes Tener a tu voz? ¿De qué? Porque tú Estás concentrado en la vida ¿Cuál es tu amiga? ¿La Jamie y ella? ¿O qué? Ella mismo Tuvo problemas con el novio Sí Sí, se metió con la mamá Sí Se pasa ¿Cómo le va a insultar Así de feo a la mamá? ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¡No! Ahí sí le pones atención, ¿no? ¿Y cuando yo estoy hablando ¿Por qué a mí no me pones atención? Sí, te estoy poniendo atención No, ni siquiera sabes Mira, te estoy escuchando Lo que me estás contando ¿Pero por qué chisme? ¿No? No, ahí te quedas con las ganas Claro, cuando estoy hablando Yo ahí sí no me presto atención Apura, sigue Y todavía te paras A escuchar el chisme ¿No andabas perdido? Busca la vía, ¿no? ¿Pero cuál es? No Ya acabé de hablar Pobrecita, está llorando ¿Pero quién? ¿Qué te importa a ti el chisme? Y así lo es siempre, ¿no es así? Mentira ¿No que estabas concentrado en el barco? No te puedo avisar nada ¿En la casa te cuento? ¿Tú sabes qué? No, ¿qué cuento? ¿En la casa te cuento? Acabo de llegar ¿Cómo eres? No, te pasas Chismosísimo Para eso sí paras Todavía como te parqué Solo para escuchar el chisme Ah, pero si le estuviera diciendo algo yo A mí sí no me paraba Pero cuéntame ¿Qué pasó? En la casa Así como dices En la casa En la casa Ya que no me vas a prestar atención ahorita No digas nada ya No me digas nada